Gracias, señor presidente. Durante estos días hemos tenido la oportunidad de hablar de la formación profesional, tanto en el Pleno como en Comisión. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar, dado que es uno de los principales ámbitos con frecuencia olvidados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Me gustaría empezar mi intervención haciendo una defensa de la formación profesional en su conjunto, un reconocimiento imprescindible a los diferentes profesionales que participan en esta modalidad, tanto en los centros educativos como en las empresas, pero especialmente al alumnado que escoge este tipo de formación y que encuentran numerosos obstáculos a la hora de obtener las plazas suficientes o de disponer de los recursos necesarios en dichos ciclos. Hoy hemos amanecido con diferentes noticias en los medios de comunicación que hacían alusión a un informe realizado por la Fundación A3Media y MAFRE sobre la formación profesional. Dicho informe menciona diferentes aspectos. En primer lugar, en menos de dos años, en 2020, la mitad de los trabajos serán para titulados en formación profesional y hoy ya los titulados en grados medios sufren hasta un 8% menos de paro que los universitarios y por eso, si aún más necesario, seguir desarrollando medidas por parte de las instituciones para dignificar la formación profesional y mejorar su reconocimiento social. La FP Dual debe ser entendida como una metodología para mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje, no como una mera política activa de empleo. Y la razón de su existencia debe hacerse desde una lógica educativa y no desde el interés en maquillar las tasas de desempleo, especialmente el juvenil, que es la lógica habitual de muchos gobiernos. Un claro ejemplo lo pudimos observar ayer en la comparecencia de la Comisión de Educación de la señora General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, en la que pudimos ver las carencias y deficiencias de esa estrategia de Madrid por el empleo presentada por el Gobierno en esta materia. Mejorar la cualificación profesional debe ser el objetivo de la formación profesional dual y así lo es en los modelos de FP Dual de la gran mayoría de países de la Unión Europea en donde se utiliza. La formación profesional debe ser entendida como un único sistema que engloba el subsistema de la FP, del sistema educativo y de la FP para el empleo. Así lo refleja la Ley de Cualificaciones y FP del 2002 y los desarrollos posteriores. Es fundamental mejorar la calidad de la FP en su conjunto. Aunque el Real Decreto 1529-2012 establece las bases de la FP Dual a nivel estatal, además el contrato de formación-aprendizaje, lo cierto es que desde antes ya en Madrid se venía aplicando esta modalidad y la experiencia acumulada de la FP presencial existente hasta ahora desde la LOXE hay que ponerla también en valor. Hay que evaluar la FP en su conjunto y las experimentaciones de FP Dual en particular para poder proceder a un diseño mejorado. Eso requiere diálogo social, además de iniciativas parlamentarias como estas. Y creemos que es necesario realizar una evaluación en profundidad del modelo que evalúe el modelo en todas sus dimensiones y no solamente en lo que tiene que ver con la inserción laboral. En relación a nuestras propuestas que hemos intentado plasmar en forma de enmiendas, consideramos que es necesario destacar los siguientes aspectos. El plan estratégico debe ser un plan, en nuestra opinión, global para toda la formación profesional. Esa es la línea en la que viene trabajando el Consejo Regional de la Formación Profesional. Nos hubiera gustado que fuese así. Y en relación al alumnado, no podemos olvidarnos que debemos garantizar los mecanismos suficientes y necesarios para que puedan ejercer sus derechos. Y por eso, por ese motivo, hemos propuesto la creación de la figura del defensor del estudiante en prácticas que defienda al alumnado en cuanto a las diferentes relaciones con la administración educativa, con el propio centro y en relación con su relación laboral a la empresa. Es necesario, por tanto, que una negociación y un diálogo social que garanticen esos derechos. Y el Consejo Regional de la Formación Profesional puede ser el espacio adecuado donde poder coordinar todas esas cuestiones. Pero, sobre todo, es necesario generar espacios donde sea la comunidad educativa y los diferentes actores sociales los que puedan expresar sus demandas y sus necesidades. En cuanto a las empresas, hay que decir que deberá exigirse a las empresas que cuenten con personal preparado para tutorizar y formar al alumnado en la modalidad de formación profesional dual. Otro aspecto que debemos hacer especial hincapié son las altas tasas de desempleo, que se deben a un modelo productivo que precariza y expulsa a los jóvenes del mercado laboral. Y, por este motivo, también planteamos que la innovación no debe ser solo algo para los estudios, sino que debe ser acompañada por una innovación productiva y del mercado de trabajo. Debemos plantear, por tanto, que desde los propios estudios se trate de introducir nuevos títulos al tiempo que las administraciones potencian sectores productivos innovadores. Finalmente, por tanto, creemos que el texto transaccional al que hemos llegado es un primer paso que debe servir para comenzar a trabajar, para mejorar el actual sistema de formación profesional dual, que tiene serias deficiencias, tal y como hemos podido hablar en la pasada interpelación. Y es una transaccional, finalmente, que refleja la necesidad de una adecuada disposición de los recursos humanos, los medios materiales, tecnológicos y administrativos necesarios para que los estudiantes puedan tener una educación como la que merecen, que es lo más importante en este caso. Otra de las cuestiones que más nos preocupan, tal y como expresamos en la interpelación en el pasado pleno, es que cada alumno cuente con un tutor que tenga tiempo suficiente para supervisar que el proceso educativo que tiene lugar en la FP dual está cumpliendo su cometido y que las prácticas en las empresas tienen un carácter realmente educativo y que no son una forma de encubrir un trabajo precario del que se beneficien las empresas, pero que no sirve realmente para formar a nuestros jóvenes. Y, en este sentido, nos parece también esencial el punto de la transaccional que habla de la formación de los tutores para que sepan identificar adecuadamente las necesidades de los estudiantes durante su paso por la formación profesional dual. Por último, y no por ello menos importante, este texto transaccional incluye promover la igualdad de hombres y mujeres, así como articular canales de denuncia y defensa del alumnado sobre sus condiciones educativas y laborales. Por todo ello, desde mi grupo vamos a firmar este texto transaccional. Esperamos que pronto demos cumplimiento a todo lo que contiene. Lo decimos siempre y en esta ocasión no es diferente. Las proposiciones no de ley en esta Cámara desde el comienzo de la legislatura vienen demasiado habitualmente convirtiéndose en papel mojado y, por tanto, en este caso, como en todos los demás, no vamos a cejar en nuestro empeño de que ustedes realmente cumplan y den pasos para mejorar la formación profesional dual, tal y como viene reflejado en esta transaccional que hoy el Partido Popular firma junto al resto de los grupos. Muchas gracias.